Continuamos porque toda la ley contra los responsables de las muertes en Totonicapán pidió a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que insiste en que el Ejército rompió la cadena de mando en este hecho. La misión de observación de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ve responsables a los soldados de las muertes de comunitarios en Totonicapán y se suma a la condena de los hechos. La oficina dice que el Ejército desobedeció la orden de retirarse del lugar y provocó a la multitud. Habrían hecho caso omiso a la recomendación de la Policía Nacional Civil de no aproximarse al lugar donde se encontraban los manifestantes debido a que ello provocaría una reacción negativa. Los estados parte no solo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la libertad sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. Eso evidencia según el Ente Internacional la incapacidad del Ejército en funciones de seguridad pública. La muerte de las seis personas podría comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala bajo la figura de ejecución extrajudicial o arbitraria. La OACNUD también cuestiona la versión del gobierno de que los soldados dispararon al aire. Abrieron fuego al aire, pero que después el sonido de los disparos continuó por más de 10 minutos sin que se pudiera ver hacia dónde disparaban sus armas. Para este organismo no solo se violó el derecho a la vida, hubo discriminación, asimismo ataques directos a las autoridades de los cantones que piden sean investigados a profundidad. Naciones Unidas recomendó fortalecer a la policía para actuar en estos casos y aumentar su número de agentes y su presupuesto. Se empezó al gobierno para que asuma las recomendaciones y también dé resarcimiento a las víctimas. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Rafael Ovalle.